e iniciamos con los artistas y nos vamos con jay wang en problemas esto como mencionaba en el principio del programa es lo que está acaparando las pantallas en las redes sociales y es que este artista está involucrado en accidente donde perdió la vida un motorista cuenta no olvidaron el hecho que pasó ahí esto es lo que está sonando fuertemente las redes ahí estamos viendo el vehículo de hoy presuntamente vehículo de jay wang un color rosado me parece que es un mazda no un mercedes y entonces el artista urbano jendry mercedes jiménez conocido como jay wang pues ha sido involucrado en ese accidente donde un motorista perdió la vida y es ocurrió la avenida abraham lincoln esquina porfirio herrera eso es en el mismo en la misma zona muy transitada de la del distrito nacional entonces según algunos testigos el de bousero cruzó la luz del semáforo en rojo cuando impactó la víctima mortal que ha sido identificado como carlos federico de la rosa no sé si tenemos declaraciones por ahí para ver entonces adelante jay wang tuvo la culpa porque el señor venía en su como le marcó el semáforo en verde y él cruzó en rojo él dejó seguridad y fue a reportar ya de dando la cara por el asunto que una figura pública todo no sabe que es su vehículo pero él se va a ser responsable bien ahí pudimos ver las declaraciones hay de un testigo al parecer que pudo visualizar el momento exacto donde él mencionaba como describía la nota que villalona nos estaba comentando en donde jay wang pues cruzó estando el semáforo en rojo y ya pues el motorista también al mismo tiempo y se lo llevó como decimos coloquialmente y lamentablemente pues falleció también junto con jay wang lo acompañaba una dama una dama que también la tienen en la mira en la búsqueda a través de las redes sociales el compañero vivir también la subió a la querida dama que también salió asustada de montada de este vehículo junto con él a la hora que sucedió pues este hecho entonces según había leído en esa zona como hay establecimientos hay cámaras donde van a verificar para validar si es cierto de que se pasó pues en luz roja o cuál fue la imprudencia si fue de él o del motorista ustedes saben cómo es el sistema de tránsito en santo domingo entonces hay que ver las dos caras de la moneda exactamente pero vimos ahí la declaración de un testigo que lo presenció que hasta ahora es la válida que hay vamos a ver más adelante en el desarrollo de esta noticia y de este hecho que va a pasar en este caso con jay wang y ya el fallecido de que si se quedará así como mayormente hemos visto o se llegará a tribunales un acuerdo o la familia que aparezca luego más adelante para responder por esto y también algún tipo de declaraciones de parte del artista jay wang bueno así complicado el asunto del artista jay wang en este accidente esta mañana realmente el nombre de todo lo dice un accidente pero que tiene su consecuencia ya que según los testigos el artista en su mercedes color rosado bien llamativo entonces se metió en rojo si se metió en rojo entonces él tiene mucha de la culpa recuerden que hay un muerto hay una vida hay una víctima mortal se le dice entonces ya ahí hay un problema porque hay una persona que perdió la vida acá acá por este muchacho meterse en luz en luz roja ustedes saben que eso va en contra de la ley usted tiene que respetar los semáforos tiene que respetar las las señales viales que están ahí para eso tienen aquí este país lo estábamos con quien que estaba hablando no recuerdo no sé si era con el compañero de aquí la gente no respeta las señales no aquí no hay educación vial en este país porque aquí la gente señores aquí no se llevan ni de semáforo ni de ame la ame también tiene mucha culpa porque la ame cuando sale a la calle por lo menos aquí en san francisco lo que sale japonés multa por caco aquí la menos sale a que el ciudadano cumpla la ley de que tienen que respetar las señales viales aquí la menos que se enfoca en que si usted no tiene caso usted está preso pero la menos la menos la menos no se está fijando que hay un ciudadano que va en su motor en su carro que en su motor en su carro que se pasó de la línea blanca donde tiene que pararse aquí hay a que llame que no se dan cuenta que hay un ciudadano que sigue que siguen rojo aquí aquí hay gente en esa institución señores que nada más tan pendiente es al casco a la licencia y en ponerse el en china el ciudadano no tan pendiente aquí veo yo a veces ame que yo lo yo eso yo eso me lo pregunto y digo que sea qué sentido tiene usted para hacer en un sitio donde hay semáforo que marca la luz verde y roja para pasar usted y que controla el tránsito si no hay un jodido semáforo esté pendiente así se pasa uno en rojo pero si está el semáforo para que usted se faculte 73 pero te tienen que estar pero no dije que tú me estás parando de que el semáforo está en verde y tú lo está parando el tránsito porque pasa el otro eso yo lo vi que se refiere que esto pasa mucho en vez de ello está mejor en una esquina mirando quién se para encima de la línea y quién está por pasarse ellos lo que están en el semáforo está en verde pero ellos están pasando el tránsito y en puntos de tránsito mire esta rotonda esta rotonda esto da pena esto es la rotonda yo nunca visto nada más cuando viene el presidente pero tú sabes donde ellos se paran en la estaba donde ellos se paran en la colón en la colón con un consarcedo que hay semáforo pero ellos se paran ahí porque por ahí hay un flujo de gente bien recurrente a las 6 de la tarde ellos saben que ellos pueden poner par de multas porque aquí lo que están pendientes a la multa que no están pendientes a que la gente no tiene educación vial y que la gente aquí pone mucho huevo que se pasa se cruza los semáforos se meten andan los carros ciento y pico anda los motores con todos los mofles de tripado que toda esa gente usted tiene que ponerle multa no a la gente que va en chile intranquilo que se paran en su semáforo rojo y que usted viene y lo para de que su cargo y su licencia ahí es que estamos en la vez por eso que pasa en este tipo de accidentes donde hoy hay una víctima pero tú sabes por qué la gente sabe que hay una víctima porque fue un artista eso pasa a diario en la capital y en el país en el país completo aquí diario hay un accidente y tampoco le vamos a echar la culpa tanto hay igual ok y el web en este caso tiene la culpa si se pasó en rojo tiene la culpa pero ustedes saben que en la ciudad capital señores los motoristas hacen acrobacias los motoristas lo que la gente que la gente que ha ido en vehículo de aquí a la capital y la gente de la capital sabe que allá el que vemos todo esto es un desorden allá cualquier motorista cualquier delivery cualquier uber motor uber provocó un accidente de ahí y eso es diario no pasa que te salió a la luz porque ella igual y es una figura pública pero diario hay accidentes y no tanto la culpa de los de los que andan en vehículos sino más culpa de los de los mismos motoristas allá los motoristas días que nosotros tenemos problemas con los patanitas que ese es otro problema que eso que no se va a acabar aquí los patanitas se meten en rojo y se atreven a estar más tú una gente un problema en el país completo de estos días de avias y de vana como que se le llama eso de ese yo pero como escuchamos ahorita los testigos todo indica que fue llegó a quien le regala responsabilidad vamos a ver la justicia y todo a ver qué va a decir porque lo que indica que llegó a paso el rojo y entonces si el motorista estaba en una zona parqueado o estaba tranquilo manejando y viene ese carro posiblemente presuntamente que llegó a probó que se accidente entonces toda la responsabilidad va a caer a él vamos a ver qué dice la justicia que es la que va a investigar sobre esto o las instituciones que tienen que ver con la cuestión vial allá en la capital un accidente de tránsito lo tiene cualquiera yo soy de los que digo que usted puede ir en una patana y lo que usted menos quiere chocar a nadie ni siquiera con una bicicleta porque usted no sabe usted en la patana cuando haya muerto resulta usted y yo no voy a ser tan ácido y tan tan drástico como ha visto mucha gente en los medios acabando y haciendo podríamos decir leña de albocaído de un caso donde ya una persona ha fallecido la vida ahora bien yo sí quiero enfatizar en lo que aquí nosotros hemos hablado muchísimas veces y es en el comportamiento de los de los urbanos en la república dominicana el camarada aquí y yo tenemos una batalla campal desde siempre porque uno defensor de género yo lo entiendo está en su derecho pero yo soy de los que digo que lo voy a repetir y si lo tengo que decir mañana hoy lo digo hasta que los artistas entiendan que aunque todos somos simples mortales existe lo que se llama un manejo y que usted es mirado observado y seguido por multitudes por más a lo que hace que usted obligatoriamente modere su comportamiento me voy a limitar a hacer cualquier tipo de comentario como dije en la introducción porque nos gusta hablar como decimos en el agro popular decir que la burra es prieta cuando tenemos los pelos en la mano no voy a empezar ni me voy a subir a la oleada de decir si primero no sabemos a ciencia cierta si igual andaba en el vehículo porque pueda ok ok ya eso es otra cosa pero digo vamos a operar verdad proceso judicial ahora bien yo sí lo que no quiero esperar y que quiero que eso sea desde ya es que los urbanos se reúnan todo como en un momento hizo quien la mafia por ejemplo los mafiosos todos se tuvieron que reunir en un momento y decir wey nos estamos matando uno con otro no estamos haciendo nada para llegar a la cima nos estamos haciendo daño nosotros mismos estamos destruyendo nuestra carrera y eso es lo que le está pasando a los urbanos cuando es que va a aparecer alguien del género que se siente con cabeza fría y pueda organizar a ese grupo desorganizado que mueven millones de dólares al año y que influencian a millones de personas pero por su pensamiento como le he dicho ya se quedan siempre siendo artistas de discoteca porque nos ponemos a sonar a los urbanos con eso como nos sentiríamos nosotros de contentos de si wey que j1 llenó el madison que rochi reventó el joliceo de puerto rico que que lápiz fue por ejemplo y mató en argentina o sea eso es lo que amo de ustedes mis hijos no que todos los días un sonido que siempre da que se dejó de la mujer que si esto sea ya ustedes están como los hijos malos están dando demasiado dolor de cabeza demasiada carpeta esta sociedad que tanto le ha dado a ustedes mis hijos modérense dejen ese mal vivir es lo más que le puedo decir porque no podemos verdad de que ahora ven a darle con la tabla j1 porque cuando viene a ver no sabemos si nosotros saliendo de abajo un chocamos entonces ahora di marimendi tú me entiendes un accidente es un accidente pero es que demasiado y yo les repito hay otros géneros musicales por ejemplo están los típicos los merengue el merengue típico ahora mismo está más pegado que la música urbana y ustedes han visto los merengueros típicos en este show de que chocaron que demanda que se divorcian no los merengueros típicos suenan es a base de su trabajo en base de la unión que la unión está haciendo que los típicos chin a chin les pasan el rolo a ustedes me deben entender ustedes sonando con controversia y los típicos sonando con su música y ahí está el resultado